En 1974, Porsche lanzó el 911 Turbo como tope de edad. Gracias al aumento de prestaciones, el 911 pasó a acodearse de tú a tú con los mejores superdeportivos del momento. Desde el lanzamiento, todo el que se sube en un 911 Turbo refrigerado por aire no lo olvida jamás. La causa fundamental radica en estas primeras series en el increíble retraso o lag del Turbo. Hasta las 3.200 vueltas no hay demasiada chicha, pero a partir de ahí se despierta el demonio y la entrega de la potencia es absolutamente bruta. El canto del cisne del motor 3.3 litros Turbo llegará con el modelo 964 de 1990, para nosotros el mejor y más excesivo de los Aircool todo atrás. Conocido también como 965, sus prestaciones son de auténtico vértigo. Tan solo la variante básica permite un 0 a 100 en 5,3 segundos y 270 km hora de velocidad punta. Pocas personas están capacitadas para mantener el pie derecho a fondo en este descomunal animal. Con el Turbo en carga la aceleración es simplemente estratosférica y además crea adicción. «¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no!» Gracias.